Danos vida, danos fuego Que nos lleven a lo alto Campeones o vencidos Pero unidos a intentarnos En las calles muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Al cantar poner tu voz Grita fuerte que te escuche el sol El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos tu pueblo, banderas de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que va Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos tu pueblo, banderas de libertad Que viene y que va